Bueno, tercer partido por la promoción de descenso entre Getafe y Pozolo. Primera partida ganada por Getafe y segunda por Pozolo. Así que en esta se juega todo. Con que llegue Pozolo a 14 puntos se gana la eliminatoria por la diferencia de Tantio. Y de momento van 9-11 para Getafe. Bueno, no he presentado a la pareja. Manolo de delantero y Soriano de zaguero. Getafe está jugando de zaguero, moville y delantero, pues no le conozco. Así que no sé si alguno de estos que se está riendo. Isaac Penilla, ven por aquí. Aquí este que se esconde. ¿Me puede decir su nombre? Bueno. 12-9. Vaya panfilos que estáis hechos. Mira cómo se esconde. Eso para que os ríais. La próxima, un poco más de respeto para el comentarista. Buen sitio, buen sitio, buen sitio. Entra, entra. Un poco más de respeto para el comentario. Este es bueno. 20-4. Esa es buena. Le dijo, le dijo la sartén al cazo. Bien, Raúl 10-12 4 puntitos para salvar la eliminatoria Pozolo Bien 11-12 7-12 8-12 8-12 8-12 10-12 11 11 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 18 17 18 18 18 19 19 18 17 18 18 18 18 Oh, buenísimo Muy bueno Manolo Vaya bolón que se acaba de marcar 3 dobles que lleva Que bueno Buenísimo Buenísimo ha sido el punto 19-3M parece que va Pídela 15-19 20-15 21-15 Tranqui, tranqui 16-22 Cuidado 23-16 Me parece 24-16 25-23 Vale, vale, vale Vale, vale, vale